Si tú, o sea, yo pregunto, si tú no lo conoces, no tienes nada que ver con él, ¿por qué le recibes una transferencia? ¿Por qué? Eso es lo que le pregunta y no sabe contestar nada. Fue una llanada, pero así tremenda, que la agarró a la otra. Ahí está. Ese es un monto enviado. Miren el nombre, ahí dice el nombre, Franco Viera Pamela. O sea, es una transferencia su nombre. ¿Cómo es hecha esa transferencia? Cristian Cueva le transfiere a su yunta, porque todos esos jugadores de fútbol, todos esos jugadorazos siempre tienen chupes que los ayudan a tapar sus cosas. Él le transfiere primero a su amigo, su pata, su chupe, el mono Ruiz. ¿Puedes ponerme eso? ¿Dónde está? Había un pantallazo. Ahí está. Al monito Ruiz le transfiere dos transferencias, 300 soles y 240 soles. Y le dice, miren, ahí está, ahí está en la pantalla, está, manda, manda. O sea, que el Cueva le manda a su chupe a mandarle plata a nombre de Pamela Franco. Y le manda 280 soles y el pata le manda a Cueva el voucher de que ya cumplió lo que le había encargado a Isaac. 200, como dice ella, 280 miseros soles. O sea, ¿por qué le recibes plata a un hombre que no conoces, a un hombre que nunca has visto? ¿Cuál es el mesmo? ¿Qué pasa?